¡Guau! ¿Qué me está pasando? ¿Qué? Démosle una cálida bienvenida del asombroso circo digital a nuestra nueva Pummi. ¿Pummi? Ella ni se parece a Pummi. Pues la transformación se encuentra en progreso. No lo sé, debemos encontrar a la verdadera Pummi. Para nada. Verás, tenemos que hacer un desafío. ¡Síganme! ¡Bienvenidos al primer reto! ¡Guau! ¡Miren esa lava! ¡Corredores en sus marcas! ¡Yo iré por acá! ¡Ay, pues como digas, Kane! ¡Preparados en sus marcas! ¡Listos ya! ¡Bien! ¡Tengo que adelantarme! ¡Guau! ¡Miren a Subol! Subol, ¿cuándo te volviste tan ágil? ¡Ay, ya la mufaste! Ahora me tardaré demasiado. ¡Hasta la vista! ¡Oh, vamos! ¡Tengo que detener esto! Si llego al final, quizás obtenga un deseo. ¡La carrera está muy igualada! ¡La nueva Pummi va primero! ¡Ragata se acerca! ¡No puede ganarme! ¡Ya mero te alcanzo, Hanna! ¡Ahí voy! ¡Jax! ¡Se adelantó! ¡Le falta poco para ganar! ¡Tengo que apresurarme si quiero ganarle a Jax! ¡Ah, no me agrada lo alto que estoy! ¡Oh, cielos! ¡Ya voy! ¡Y... ¡Ja, ja! ¡La nueva Pummi ganó! ¡Felicidades! ¡Ah, tuviste suerte! ¡Oh! ¡Lo han hecho bien! ¡Genial! ¡Nueva Pummi! ¡Te has ganado un premio! ¿Gané un premio? ¿Y qué es? ¡Una lujosa cena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren cuánta comida! ¡Ah! ¡No te emociones, Hanna! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Le voy a dar una mordidita! ¡Ah! ¿Por qué sabe a caca? ¡Pues porque es comida digital! ¡Ju-jú! ¡Provecho! ¿Qué? ¡Es falsa! ¡Oh, no! ¡¿Qué pasa?! ¡Ay, no! ¡Debo detener la transformación y salir de aquí! ¡Ah! ¡Ni siquiera te esfuerces! ¡Sí! ¡No hay salida! Además, Kane no te arreglará hasta que encuentres a la verdadera Pummi. ¡Oh! ¡Entonces tendré que encontrarla! Podría ayudarte. ¡Sería increíble! ¡Sígueme! Sí, creo que puedo acompañarlos. Solo quiero ver cómo sufren. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Dejémoslo atrás! ¡Miren! ¡Veo algo allá arriba! ¡Oh! ¡Es un disco! ¿Qué tiene de importante un estúpido disco? Pues, podría decirnos dónde fue Pummi. ¡Vamos! Creo que estaría bien saber qué le pasó a la Pummi original. ¡Qué! ¡No hay forma de entrar! ¡¿Cómo vamos a llegar?! ¡Ah! ¡Creo que tendrás que trepar! ¡Claro! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Tendré que subir! ¡Suerte! ¡Subamos por los árboles! ¡No te caigas, Hannah! ¡Ah! ¡No me caeré! ¡No la mufes! ¡Bueno! ¡Saltemos por aquí! ¡Caemos acá! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Vas muy alto, Hannah! ¡No mires abajo! ¡Vamos por aquí y... ¡Oh! ¡Wow! ¡Este parol es muy alto! ¡Vas muy bien! ¿Sabías que el oxígeno se reduce con la altura? ¡¿Qué?! ¡No digas eso, Papu! ¡Pues ni modo! ¿Estás manejándolo muy bien? ¡Cuánto me falta! Si pasaste lo de antes, podrás con esto... ¡Oh! ¡No sé! ¡Bueno! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Es más alto de lo que pensaba! ¡Bien! ¡Yo puedo! ¡Y... ¡Ten cuidado, Hannah! ¡Santo cielo! ¡Sí! ¡Llegué a la cima! ¡Genial! ¡Bien por ti! ¡Bien hecho! ¿Qué? ¿El primer día de Pumny? ¡Oh! ¡Debe ser una pista! ¡Tengo que verlos! ¡Wow! ¿Qué? ¿Estamos en el escenario principal? ¡Ah! ¡Buenas! ¡Es Pumny! ¿Qué? ¿Dónde está...? ¿Este es uno de tus NPCs? ¡Sí! ¡Claro que es! ¿Cómo que soy un NPC? ¿Qué es esto? ¡Me dicen cómo salir! ¿Salir? ¿Eso suena como solo un capricho? Creo que lo averiguará sola. ¡Adiós! ¡Sí! ¡No, no, no! ¿Cómo saldré? Quizás podemos ir con Kaufmo. Kaufmo, él está loco. Él siempre habla de la salida. ¿Qué? ¿Una salida? Pues... ¡Sí! Suerte con eso. ¿Loco? ¡Oh! ¡Me pregunto si está bien! Así que el tal Kaufmo nos mostrará una salida, ¿verdad? ¿Así podré irme? Digo, posiblemente su habitación está por acaso. ¡Es la salida! ¡La encontraré! ¡Es ella! ¡Se encuentra por aquí! ¡La vi! ¡Sé que la vi! ¿Se encontrará bien? Kaufmo, tienes visitas. ¡No! ¡Sé dónde está la salida! ¡Tengo que irme del circo! ¿Él es así? ¿Pero qué le sucede? ¡No! ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso! ¡Alanjate! ¡Sigue a Pomni! ¡La visión se termina! ¡Tengo que ver dónde se fue Pony después de estar con Rágata! ¡Estoy bajando, chicos! ¡Apresúrate, Hana! ¡No podemos esperarte por siempre! ¡Bajaré por la cascada! ¡No te caigas! ¡Al agua, Pato! ¡Ten más cuidado! ¡Qué bien! ¡Aterrizaste en el agua! ¡Rágata! ¿Qué pasó cuando el abstraído los atacó? ¡No he visto a Pony desde entonces! ¿Qué? ¿En serio? ¡Me siento rara! ¡Algo le pasa! ¡Ay, no! ¡Casi me transformo por completo! ¡Tengo que encontrar rápido a Pony! ¡Acepta tu destino, Hana! ¡Ya cállate, Jax! ¡Me ayudas! ¡Miren! ¿Acaso alguien pidió ayuda? ¡Para nada! ¡Gracias! ¡Estamos bien! ¡Gracias! ¡Eso es perfecto! ¡Significa que tienen tiempo para participar en mi nuevo desafío! ¡Vengan conmigo! ¿Otro desafío? ¡Ya llegamos! ¡Ay! ¿Pero qué hacemos por aquí? ¡Pues este desafío es sencillo! ¡Lo único que tienen que hacer es sobrevivir hasta que el tiempo acabe! ¿Sobrevivir hasta que se acabe el tiempo? ¿Qué? ¿Y de qué sobreviviremos? ¡De los payasos! ¡Ya verán! ¡Qué payasos! ¡Cielos, payasos! ¡Aparecen por todos lados! ¡Son demasiados! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Súbal! ¡No, hasta ahí quedó su... ¡Están listos para más! ¿Qué? ¿Aún aparecen más? ¡Hay uno chiquito! ¡Son demasiados! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero ser eliminado antes que Rágata! ¡Eliminaron a Jax! ¡Y se fue, Jax! ¡Quedé sola con Rágata! ¡No, no, aléjame! ¡Atrás! ¡Váyanse! ¡Fuera de aquí! ¡Ví aquí! ¡Mi payaso favorito! ¡Es un payaso mutante! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Acabemos con él, Rágata! ¡Estás... ¡Debemos sobrevivir hasta que se acabe el tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo fuera! ¡Qué bien! ¡Lo logré! ¡Bien hecho, Hana! Y por eso te dejaré que te quedes con el martillo. ¿Qué te parece? ¡Gracias! ¡Esto es genial! ¡Haz otra ronda más! ¿Eso deseas? ¡Bueno! ¡Y ya ha llegado! ¡Oh, cielos! ¡Increíble! ¡Otro desafío! ¿Por qué tengo un arco y flechas? ¡Esa el primero que acabe con todos los objetivos y llegue a la meta a gana! ¿Bien? Creo que sí puedo. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ya! ¡Bueno, ya voy! ¡Es una carrera! ¡Ay, me iré corriendo! ¡No tengo tiempo para estas tonterías! ¡Ya lo dimé! ¡Listos! ¡Jax! ¡Vamos! ¡No te estás divirtiendo ya! ¡Oh, esto no es divertido para mí, Hana! ¡Oh, fallece, Blanco! ¡Oh, parece que has fallado! ¡Ovni, lleva a la delantera! ¡Bien! ¡Tengo mi carrito! ¡Avancemos! ¡Vaya, que le emociona esto! ¡Cielos, ahora se mueven! ¡Ah! ¡Estoy atrás de ti! ¡Diablos, fallece, pero le di a este! ¡Maldición! ¡Cuesta afinarle! ¿Qué? ¿Hay un disco? ¡Estoy alcanzándote, Hana! ¡Pero qué difícil! ¡Santo cielo! ¡Estoy fallando mucho! ¡Ay, estoy fallando todos! ¡Tengo que llegar a la mesa! ¡Ay, estuvo cerca! ¡Y ganó a mí! ¡Vaya que apestan para darle objetivos mientras me mueven! ¿Lo has intentado, Kane? ¡No! ¡Nunca lo haré! ¡Perdón, disculpen! ¡No es que quisiera gritar! ¡Pues bueno! ¡Déjenme descargar el próximo juego! ¡Los veo en un rato! ¡Ojalá estén listos! ¡Ay, vaya psicópata! ¿Acaso desapareció? ¿Dijiste que viste algo en el camino? ¡No, el disco! ¡Vi uno! ¡Es verdad, Ragata! ¡Gracias por recordármelo! ¡Pero tendré que volver a subir ahí! ¡Tengo que encontrar un carrito! ¡Date prisa, Hannah! ¡Si Kane te pilla, no le va a agradar! ¡Bien! ¡Subámonos! ¡Debo conseguir ese disco! ¡Miren cómo va! ¡Y paremos por aquí! ¡Ahí está el disco! ¡Bueno, saltemos por esta parte! ¡Oh, no temas, no temas! ¡Ah! ¡Bueno, aquí vamos! ¡Ten cuidado! ¡Oh, gracias! ¡Bueno, sigamos por estos barrotes! ¡Qué bien! ¡Ya llegué! ¡Y tengo el disco! ¡La salida! ¡Espera! ¡Tengo otra visión! ¡Es Sputnik! ¡Esa cosa! ¡Está buscándola! ¡¿Dónde están?! ¡La perdió de vista! ¡Pero qué demonios fue eso! ¡Ahora cómo salgo de aquí! ¡Tiene que haber una salida por aquí! ¡Si el abstracto no la atrapó! ¿A dónde se fue? ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Es la salida? ¡Es la salida! ¡Ah, por favor! ¡Déjame salir! ¡Oh, desapareció como si nada! ¡La puerta! ¡Tengo que encontrar la puerta para irme de aquí! ¡No! ¡Se acabó la visión! ¡Oye, Ana! ¡¿Qué haces?! ¡Gain, me asustaste! ¿Te asusté? Solo quería saber qué estabas haciendo. ¡Yo estaba viendo anime! ¡Claro! ¡Molos chinos! Pensé que te bañabas, Hana. ¡Pues el próximo juego ya está listo! ¡Así que vamos! ¡Bienvenidos a la cueva Gloink! Hay 10 Gloinks esparcidos por esta cueva y necesito que encuentres a todos antes de que el tiempo se acabe. ¿Podrán lograrlo? Tengo que hacerlo. ¡Tenemos que hacerlo! ¡Vamos, chicos! Bueno... ¡Prepárense! ¡Tres, dos, ya! ¡Vamos, rápido! ¡Debemos encontrar a esos Gloinks! ¡Encontré uno por aquí! Genial. ¡Ven aquí, Gloink! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Lo conseguí! ¡Omni, comienza en grande! ¡Y el tiempo es oro! ¡Tiré a mi propia velocidad! ¡Uno continuaré y pondré esto por aquí! ¡Perfecto! ¡Ya tengo uno! ¡Creo que hay otro por aquí! ¡Jajá! ¡Estaba en lo cierto! Conseguí uno. ¡De nada! ¡Pena aquí! ¡Encontré uno, Hana! ¡Genial, Jax! ¡Encontré otro más! ¡Ya son cinco! ¡Vamos por la mitad! ¡Genial! ¡Trabajamos en equipo! ¡Tienen que haber por aquí! ¡Jajá, Kane! ¡Acabas de llevarme con uno! ¿Qué? ¡Nunca haría eso! ¡Omni, ni a tus sueños! Bueno, tengo que agarrar a este. ¡Hola, amiguito! ¡Ja, ja! ¡Ven conmigo! ¡Perfecto! ¡Te tengo! ¡Ya terminaste! Muy bien, tengo que tenerlo antes de que el tiempo se acabe. Muy bien, solo nos falta uno. ¡Oh, solo uno! ¡Tenemos que encontrarlo antes de que se acabe el tiempo! ¿Acaso estaba arriba? ¡Gloink! ¿Te escondes? ¡El último! ¡Estaba aquí! ¡Date prisa, Hana! ¡El tiempo casi se agota! ¡Debes traerlo! ¡Ven aquí, pequeño Gloink! ¡Ya voy! ¡Esperen! ¿Acaso llegará antes de que se acabe el tiempo? ¡Cielos, el tiempo está por acabarse! ¡Vamos, Chloe! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien hecho! ¡Lo lograste, Hana! Estuvo cerca. ¡Muy cerca! ¡Guau! ¡Y la racha continúa! ¡Estoy muy orgulloso! Creo que es la hora de que preparen sus nuevas habitaciones. ¿Qué? ¡Bueno! ¡Es hora de construir! ¡Bienvenidos al pasillo! ¡Pero qué pasillo más bonito! ¡Gracias! ¡Le dediqué mucho tiempo! ¡Y por aquí se encuentra tu habitación! ¿Mi habitación? ¡Oh, guau! ¡Oh, es muy... ¡Sí! ¿Qué hacen estos carteles? Y como puedes ver, esta era la habitación de la antigua Pumni. Y ahora te pertenece. La usé para guardar cosas por un tiempo. ¿La habitación de Pumni? ¡Veo un cofre! ¡Wow! ¡Tiene herramientas! Creo que puedo usarlas para quitar estas cajas y carteles. ¡Ay! ¡Oh! ¿Me ayudan a decorar mi habitación? ¡Claro! ¡Sí puedo! ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Ah! ¡Nah! Creo que yo paso, Hana. Pero mucha suerte a todos. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Como quieran! ¡También me voy! ¡Pero te estaré observando! ¡Claro! ¡Bien! ¡Los vemos! ¡Bien! ¡Ah! ¡Comencemos a quitar las cajas y cortarlas de aquí! ¡Está despejado! ¡Bien hecho, chicas! ¡Gracias! ¡Se vería una pared blanca con oro! ¡Ayudaría a disminuir el brillo! Aunque me agrada el brillo, esto es demasiado. Bueno, tomaré esta picota y comenzaré a romper esta pared. ¡Y voilà! ¡Está listo! ¿Qué les parece? ¿Se ve bien? Sinceramente, no está tan mal. ¡Bueno! ¡Oh, King! Debo discrepar. Las paredes se ven hermosas, pero pienso que esta habitación se siente vacía. ¿Entonces nos ayudarás? ¡Claro que no! ¡Ya me voy! ¡Pongan muebles! ¿Por qué está tan loco? ¡Pero tomemos su consejo! ¡Consigamos muebles! Pues aquí pondré mi cama, unos veladores aquí... ¡Y está listo! ¡Oh, guau! ¡Qué buena decoración! Creo que le da vida a este lugar. ¡Claro! También quería agregar algo divertido. ¡Un trampolín! Quitemos esta lana rápido para ponerla... ¡Y combina con el suelo! ¡Oh, rebota mucho! ¡Ja, ja! Y por último, pero no menos importante, pondré unos estantes. ¡Oh, pondré mis cosas aquí! ¡Rágata, este lugar se ve genial! Gracias. Pienso que podría ser más grande, pero la puerta estaba en el camino y no quería taparla. ¿Y qué agregamos aquí? ¡Le falta decoración! ¡Oh, debemos conseguir un cuadro! Bueno, chicas, consigamos la decoración que falta. ¡Y listo! ¡Oh, guau! ¡Este lugar se ve increíble! ¡Qué bonita habitación! ¡Les agradezco mucho por ayudarme! ¡De nada! ¡Oh, guau! ¡Tienes que dejar de hacer eso! ¡Oh, perdóname, nueva Pum! ¿Ni te molesta? ¡Pues seguiré haciéndolo! ¡Este lugar se ve mucho mejor! ¡Veo que estás aceptando el hecho de vivir por siempre en el circo digital! ¡Oh, eso me conmueve! ¡Como sea! ¡Ya me voy! ¡Pero no! ¡No lo creo! ¡Tengo que encontrar esa salida! Pues, busquémosla. Si hay una, no hace daño buscarla. ¡Es verdad! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Tiene que haber una salida por aquí! ¡Busquen! ¡Que aquí fue donde Pumni entró! ¡Se luce el abstracto! ¡Nos encontró! ¡Morre! ¡Oye! ¡Tenemos que encontrar un escondite! ¡Ven detrás de estos bloques! ¡Para cómo me... ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡No! ¡Cielos! ¡No! ¡Ahora no! ¡Este no es el momento! ¡Ay, no! ¡La transformación está casi lista! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¿Y ahora a dónde vamos? ¡Fuérate aquí! ¡Esperen! ¡Ahí está la salida! ¡Chicas, la encontré! ¡Síganme! ¡Antes de que el abstracto nos encuentre! ¡Están detrás de nosotros! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La salida! ¿Dónde estamos? ¡Hay otra puerta! ¿Y por qué hay tantas? Tengo un mal presentimiento. ¡Aaah! ¡Chicas! Al menos sabemos cómo Kaofmo enloqueció. Esto me enloquecería. ¡Vamos! ¡Tenemos que pasar por las puertas! ¡Una de estas debe llevarnos a la salida! ¿Verdad? ¡Tiene que encontrarse por un lado! ¡Pumni! ¡Este no es el lugar que intentas buscar! ¿Qué es eso? ¡Este lugar es diferente al resto! ¡Hay algo en el computador! ¡Voy a echarle un vistazo! ¡Wow! ¡Esta tiene que ser la puerta! ¡Es Pumni! ¡Ella estuvo aquí! ¡Hay más puertas! ¡Saldré por ahí! Bueno... ¡Es la sala de computadores! ¡Pero no hay puerta! ¡¿Por qué no está?! ¡Oh! 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 ¡Sabía que alguien estaba intentando salir! ¡Y eras tú, Pumni! Te enseñaré qué les pasará a los que me desobedecen. ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¡Oh! ¡Ella desapareció! ¡Creo que te hará bien un tiempo afuera! ¡Oh! ¡Cielos, chicas! ¡Vi algo aterrador! ¡Tenemos que salvar a Pumni! ¡Y todo fue porque... ¡No, no lo hará! ¿Conspiras contra mí, nueva Pumni? Si es así, serán encerradas. ¿Qué les parece? ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Estamos en una celda? Quizás este tiempo las haga reflexionar. ¡Regresa aquí! ¡Oh, Rágata! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Él fue quien se llevó a Pumni! ¿Es en serio? Sí, tenemos que salvar... ¿Qué? ¿Zubul? ¿Estás ahí? ¿Creen que pueden sacarme de aquí? Estoy cansada y quiero irme a casa. Sí, pero tenemos que ver cómo salir de esta celda. ¡Oh! Quizás puedo usar esto para trepar y... ¡Espera! Creo que tengo una idea, Rágata. ¡Wow! Bueno, sígueme. ¡Busquemos a Zubul! ¡Oh, cielos, está bien! Bueno, aquí voy. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Son ustedes? Creo que escuché a Jax. ¡Lo veo justo por ahí! ¿Y hay otra celda? ¡Vamos, Rágata! ¡Tenemos que liberarlos! ¡Wow! ¿Bien, Zubul? ¡Te sacaremos de aquí! Muchas gracias. Bueno, quédate ahí mismo. Liberaremos al resto. No necesito que me ayudes otra vez. Gracias. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh, Rágata! ¡No me siento muy bien! ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Me he transformado en Pumni! ¡Oh, tengo que revertir esto rápido! ¡Vamos, Rágata! ¡Sígueme! ¿Y a dónde creen que van ustedes? ¿Creen que me pueden superar? ¡Tomen esto! ¡Es el abstracto! ¿Y acuerdas de él, no? ¡Ramos! ¡Tenemos que salvar a nuestros amigos! ¡Y salvarnos a nosotras! ¡Qué difícil! ¡¿Quién gritó?! ¿Hay alguien aquí? ¿Quién es? ¡Eso sonó como... ¡Es Pudri! ¡Ahí mismo! ¡La veo! ¡Santo cielo! ¡Sí, no se olviden de mí, Hanna! ¡Aún tienen que salvarme! ¡Sí, claro! ¡Sí, es verdad! ¡Ahí vamos, Jacks! ¡Muélete! ¡Mira, ¿dónde crees que estás yendo, nueva Pumni? ¡Kane, déjanos! ¡Oh, cielos! ¿Kane, que no tienes una cita con burbujas? ¡Oh, este es un asunto urgente, Rágata! ¡Oh, déjanos en paz! ¡Ven por aquí, Hanna! ¿Y qué hacemos? ¿Qué? ¡Encontré una llave! ¡Podría usarla para liberar a Jacks! ¡Rápido, Hanna! ¡El abstracto se acerca! ¡Ah! ¡Te sacaremos, Jacks! ¡Qué bien! ¡Ay, gracias, Hanna! ¡No es nada! ¡Solo nos falta Pumni! ¡Está por ahí! ¡Vamos, Rágata! ¡Oh, oh! ¡No le has salido un lado! ¡Va directo hacia Pumni! ¡Tenemos que correr, Rágata! ¡Ah! ¡Como tú digas, Hanna! ¡Bien! ¡Continuemos! ¡Oh, casi llegamos! ¡Rágata, rápido! ¡Sube las escaleras! ¡Apresúrate! ¡Vamos, rápido! ¡Ah! ¡Ah! Tomaré esta llave! ¡Bueno! ¡No puedo dejar que el abstracto me alcance! ¡Ah! ¡Pues aquí vamos! ¡No dejes que me alcance! ¡Ya voy! ¡Ya subí! ¡Vamos, Hanna! ¡Tú eres tú, Pumni! ¡Gracias! ¡Pumni 2! ¡No preguntes! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Ajá! ¡Eres libre! ¡Muchas gracias, Pumni! ¡Y, Rágata, es un gusto verte! ¡Ah! ¡Así que parece que completaron mi desafío! ¡Ah! ¡Sabía que podías, Hanna! ¡Eres muy hábil! ¿Qué? ¿Cómo? Obviamente, este fue un enorme juego. ¿Qué te pareció? ¡Esto no fue divertido! ¡Esto es caca, Kane! Me alegra escuchar los integrantes, pero antes de irnos, ¡reunámonos todos! ¡Ahí están! ¡Oh, están todos! ¡Regrésame a como estaba! Muy bien, Hanna. Ya que ganaste, te devolveré a la normalidad. ¡Quédate quieta! ¡Ah, he regresado! ¿Alguien quiere comer? ¡Uh! Las hamburguesas digitales son un bien. Sí, es cierto. ¡A la orden! ¡Ah! ¡Ah!